El candelero comercio de la biblia. La estrella de la mañana. El patrón de estrella de la mañana es considerado como un patrón de reversión alcista, que a menudo se produce en la parte inferior de una tendencia a la baja y se compone de tres velas. La primera vela es bajista lo que indica que los vendedores están todavía a cargo del mercado. La segunda vela es uno pequeño, que representa que los vendedores están en control, pero no empuje el mercado mucho menor y esta vela puede ser alcista o bajista. La tercera vela es una vela alcista que con huecos para arriba en campo abierto y cerrado por encima del punto medio del cuerpo del primer día, este candelabro tiene una señal significativa inversión de la tendencia. El patrón de estrella de la mañana nos muestra cómo los compradores tomaron el control del mercado de los vendedores, cuando este patrón se presenta en la parte inferior de tendencia. Tendencia a la baja cerca de un nivel de soporte, se interpreta como una poderosa señal de cambio de tendencia. Véase la siguiente ilustración. El gráfico anterior nos ayuda a identificar el patrón de estrella de la mañana y cómo es significativo cuando se forma en la parte inferior de una tendencia bajista. Como se puede ver el patrón se produjo en una tendencia bajista obvia. La primera vela confirmó la dominación del vendedor, y la segunda produce la indecisión en el mercado, la segunda vela podría ser un doji, o cualquier otra vela. Pero aquí, la vela doji indica que los vendedores están luchando para empujar el mercado más bajo. La tercera vela alcista indica que los compradores tomaron el control de los vendedores, y es probable que invertir el mercado. Así es como los operadores profesionales analizan el mercado sobre la base de patrones de vela, y esto es cómo va a analizar los mercados financieros si se puede dominar la anatomía de los patrones de vela y la psicología detrás de sus formaciones. El patrón de estrella de la tarde. El patrón de estrella de la tarde es considerado como un patrón de reversión a la baja que habitualmente se presenta en la parte superior de una tendencia alcista. El patrón consta de tres candeleros. La primera vela es una vela alcista. La segunda vela es un pequeño candelabro, puede ser alcista o bajista o puede ser un doji o cualquier otro candelero. La tercera vela es una gran vela bajista. En general, el patrón de estrella de la tarde es la versión pesimista del patrón de estrella de la mañana. Véase el siguiente ejemplo. La primera parte de una estrella de la tarde es una vela alcista, esto significa que los toros todavía están empujando el mercado más alto. En este momento, todo va bien. La formación del cuerpo más pequeño muestra que los compradores están todavía en control, pero no son tan potentes como estaban. La tercera vela bajista indica que la dominación del comprador ha terminado, y un posible cambio de tendencia bajista es probable que suceda. Ver otro gráfico que ilustra cómo la estrella de la tarde podría representar una señal significativa inversión de la tendencia. Como se puede ver que el mercado estaba tendiendo hacia arriba, la primera vela en el patrón indica un movimiento de larga vela alcista. La segunda es una vela corta indicando consolidación de precios y la indecisión. En otras palabras, la tendencia que se creó el primer larga vela alcista está perdiendo impulso. La final candelabro enorme baja que la vela anterior indica una confirmación de la inversión y el comienzo de una nueva tendencia a la baja. El martillo, barpin. La vela martillo se crea cuando el alto de apertura y cierre son más o menos el mismo precio, también se caracteriza por una larga sombra inferior que indica un rechazo alcista de los compradores y su intención de impulsar el mercado más alto. Consulte la siguiente ilustración para ver cómo se ve así. El martillo es un patrón de vela reversión cuando se produce en la parte inferior de una tendencia a la baja. Esta forma de la vela cuando los vendedores empujan el mercado más baja después de la apertura, pero son rechazados por los compradores por lo que el mercado cierra más alto que el precio más bajo. Ver otro ejemplo de abajo. Como se puede ver que el mercado estaba tendencia a la baja, la formación del martillo, barra de pines, fue un importante patrón de reversión. La larga sombra representa la alta presión de compra desde este punto. Sellers fue tratando de empujar el mercado más bajo, pero en ese nivel el poder de compra era más potente que la presión de venta que se traduce en un cambio de tendencia. El más importante es entender la psicología detrás de la formación de este patrón, si se puede entender cómo y por qué era creado, usted será capaz de predecir la dirección del mercado con una alta precisión. Vamos a hablar de cómo el comercio de este patrón y cómo filtrar esta señal en los próximos capítulos. La estrella fugaz, barpin bajista. La formación de disparos se forma cuando la baja abierta, y cerca son aproximadamente el mismo precio, esta vela se caracteriza por un pequeño cuerpo. Y una larga sombra superior. Es la versión bajista del martillo. Técnicos profesionales dicen que la sombra debe ser el doble de la longitud del cuerpo real. Véase el siguiente ejemplo. La ilustración de arriba nos muestra una estrella fugaz perfecto con un pequeño cuerpo real y una larga sombra superior, cuando este patrón se produce en una tendencia alcista, que indica una señal de reversión a la baja. La psicología detrás de la formación de este patrón es que los compradores tratan de impulsar el mercado más alto, pero fue rechazado por una presión de venta. Cuando esto candelabro se forma cerca de un nivel de resistencia. Debe ser tomado como una configuración de alta probabilidad. Ver otro ejemplo de abajo. El gráfico anterior muestra una estrella fugaz agradable al final de una tendencia alcista. La formación de este patrón indica el final del movimiento de tendencia alcista, y el comienzo de una nueva tendencia a la baja. Este patrón de vela puede ser utilizado con el apoyo y la resistencia, la oferta y la demanda de las zonas, y con los indicadores técnicos. La estrella fugaz es muy fácil de identificar, y es muy rentable, es una de las señales más potentes que utilizo para entrar en el mercado. En los próximos capítulos, voy a hablar de ello en los detalles, y voy a mostrar paso a paso cómo hacer dinero en el comercio de este patrón de comportamiento de precio. Muchas gracias por escuchar este audiolibro, no olvides suscribirte y darle me gusta a este audio, para subir más audiolibro y mejorar nuestro canal. Gracias.